Aquí estamos haciendo revirados, bueno hay información actualizada de lo que ha dicho el subsecretario de gobierno, Ricardo Huelbach, que dijo que la gente fue sorprendida por la inundación cuando estaban dormidos, quien comentó sobre el comité de crisis que se conformó por este temporal que desde ayer está cayendo sobre la provincia de Misiones. Lo lamentable es que se cuenta que hasta el viernes incluso vamos a tener caída de agua, no sabemos si tan importante como ha sucedido hoy aquí en la ciudad de Posadas o como ha sucedido ayer también en la zona centro de la provincia. Nosotros le damos la bienvenida al bloque más informativo de esta hora de revirados y el miércoles nos tocó actualidad, así que otros temas mucho más interesantes nos trae Mariano Bachelet. Sin dudas que la situación del tiempo, el clima que no está dando ningún tipo de pausa en la provincia es lo más importante por estas horas, aunque vamos a repasar en estos momentos, en este bloque. Algunas otras informaciones que han generado una polémica, un debate en la última semana y si les parece arrancamos con la situación del falso médico de Monte Carlo que no solamente en la capital nacional de la orquídea estuvo dando sus pasos allí, recetando siempre los mismos medicamentos, maltratando a las mujeres y cavándose a sí mismo una fosa, aunque todavía no se encuentra donde está Pablo Joel Silva, falso profesional de la salud que fue detectado atendiendo guardias en Monte Carlo. Lo preocupante, lo grave, por un lado es que se trató de contrataciones directas, de una contratación justamente por parte del hospital sin pasar por salud pública y sin requerir antecedentes, título habilitante y todo lo relacionado a lo que hace a una profesión tan delicada como lo es la medicina. Este hombre... ¿Cómo es esto? Vos te presentás en el hospital y decís, disculpe, yo soy médico, ¿puedo atender en el guardián del problema? ¿Tienen laburo para mí? Aparentemente sí, la carencia... ¿Es así? No. Esto es lo que ha sucedido tanto en Monte Carlo como en Puerto Libertad. ¡Qué peligro! Es lo que se ha conocido en las horas. Son los dos lugares donde él estuvo atendiendo. Sí, y no se descarta que sean otras las localidades en las que también haya estado prestando sus nefastos servicios. Lo preocupante, decíamos, no solo es esta contratación directa sin considerar todo lo que hace a los requisitos, sino también que se lo detectó no por una investigación, no por darse cuenta de que los papeles no estaban en orden, sino porque colegas suyos miraron su accionar, les llamó mucho la atención la forma en que atendía. Es decir, si hubiese sido un poco más convincente su actuación, probablemente seguiría atendiendo. Claro. Algo realmente muy, muy llamativo. Mujeres maltratadas, algo que también no deja de ser algo muy, digamos, preocupante. Ayer el Ministerio de Salud de la provincia emitía una información que hay una nueva norma para con los hospitales de la provincia de Misiones, donde se le debe exigir la matrícula actualizada a cada uno de los médicos en el momento de que vayan a cobrar su mensualidad. Claro, esto es una medida que, si uno la relaciona con lo que ha sucedido hace poco con las universidades públicas, ¿se acuerdan cuando surgió todo el problema de los falsos títulos de algunos profesores y de algunos supuestos egresados? Bueno, en este caso con los médicos de salud pública sucede lo mismo. El Ministerio se desligó de esta situación, dijo que si bien en general los profesionales son contratados por la provincia. En estos dos casos, tanto en Puerto Libertad como en Monte Carlo, las contrataciones fueron directamente desde los nosocomios, lo cual también inició un sumario contra los directores de estos centros de salud porque no deja de ser curioso que en pleno año 2015, con el conocimiento que se pueden tener de estas realidades, no se hayan considerado los antecedentes. Pablo Joel Silva usurpó la matrícula de un profesional de 2 de mayo, se hacía pasar por cirujano. Si uno googlea su nombre, aparece con una dirección de posadas atendiendo por allí. Vaya uno a saber, y esto se va a conocer seguramente con el correr de los días, con más investigaciones. ¿En cuántos lugares ha atendido médicos que sospecharon de su accionar siempre distante y con maltratos hacia los pacientes? Porque lo grave además es que atendían la guardia y uno... Claro, porque tenía distancia con los pacientes y los maltrataba. Decían, eso es normal en cualquier médico, decían. No, es una broma, obviamente. Bueno, sí, depende. Hay médicos y médicos. Algunos... No, no, obviamente. Hay muchos que son afectivos, obviamente, y tratan muy bien los pacientes. Exactamente. Otros que no tanto. Pero bueno, el que es médico sabrá cuáles son los comportamientos habituales y frecuentes, más allá de las particularidades de cada persona individualmente, lógicamente. Pero es curioso que recetaba siempre los mismos medicamentos. Una chica de 22 años realizó la denuncia, se enteró días después de haber sido atendida, que este hombre era un médico impostor. Y ya estaba con intenciones de presentar esta denuncia. ¿Por qué? Porque había sido muy mal atendida. Silva no quiso prestarle sus servicios, le inyectó calmantes, que después la dejaron con secuelas en la zona de los glúteos y las piernas. Y estuvo incluso muy cerca de inyectarle un medicamento al cual ella era alérgica. Se lo había dicho. Afortunadamente esto no sucedió. Otra cuestión que llamó mucho la atención es que Silva, si es que ese es su verdadero nombre, no quería atender mujeres. Los bomberos de Monte Carlo acercaban, porque esa es su función en esa zona de la provincia, a mujeres accidentadas o con algún tipo de emergencia. Y Silva se negaba a atenderlos. Sabemos que en la guardia pasa de todo, desde casos muy menores hasta cuestiones realmente muy complicadas. Incluso esta mujer, la denunciante, una chica de 22 años, dijo que Silva la acusaba de falsear su afección, de no tener nada y le expetó algo que llama mucho la atención. Le dijo, vos tenés el síndrome del pene. ¿Cómo? Váyeme a saber. ¿Me lo explicó cuál es? En todo caso, no. No, es un misterio. Es un misterio. No sé si por qué esta chica dijo, doctor, hace mucho que estoy penando y le dijo, tenés el síndrome del pene. Pero hablando en serio, es realmente muy, muy llamativo. Y lo preocupante, insisto, es que él mismo se deschavó, él mismo sacó a relucir su falsa condición de médico por su accionar y no por una investigación que esperemos a partir de ahora sea mucho más severa. El colegio médico de la provincia de Misiones denunció el accionar de Silva. Hay que ver si se lo encuentra. Desapareció de absolutamente todos los lugares por los cuales frecuentaba. No está más en las redes sociales. Se pudo rescatar la foto que ilustra las imágenes que estamos viendo con... De su cuenta de Facebook que también cerró. Sí, y su perfil de WhatsApp tenía esta imagen. Hombre afecto a la noche, no queremos decir con esto nada, pero... Igual, Rocío, ¿no? Solía de ese lunar que tiene en el cachete izquierdo. No se lo olvida. Y las cejas depiladas. Ah, ¿ah, están depiladas las cejas? Sí. Sí, sí, se nota. Mirá, mostrámelo una vez más. Sí. Y una calvicie insipiente que intenta decir... Y más trabajos a cejas que las mías. No entendí bien, quería atender únicamente a los bomberos, ¿así? Mariano, tengo una última consulta. En realidad, que si se sabe cuánto tiempo estuvo ejerciendo como un supuesto médico él. Por lo pronto, son los últimos meses de este año. No mucho más que eso. Afortunadamente, aunque insisto, en la provincia no todo se conoce. Hay pequeños centros de salud que tienen que ser relevados para conocer esta situación. Y también tenemos en cuenta una cuestión que tiene que ver con que podía tener también su clínica particular y atender. Y uno no es que siempre está inquiriendo en los papeles. Cuando uno va al consultorio de un médico y mira la pared, ve cuatro o cinco cuadros o más y dice, este es un profesional de verdad. Y la cuestión pasa por allí. Esperemos que lo encuentre y que no suceda como con la falsa pediatra Mirta Alonso, que desde hace unos años es buscada después de atender tanto en Posadas como en Leandro Enialem, si no me acuerdo. También desapareció sin dejar rastro, aunque acumula un par de denuncias. Ya son cuatro, por lo menos, las que suman tanto Pablo Joel Silva como Mirta Alonso, falsos médicos que han atendido en misiones y que han dejado un tendal de pacientes mal atendidos que, por fortuna, no derivaron en cuestiones más graves. Señora, usted en su casa, cuando lleve al chico, fíjese si los papeles del pediatra son reales porque la cosa no está como para andar, por un lado, regalando la plata en personas que no lo merecen y, sobre todo, para no andar perdiendo la salud. Bueno, en definitiva, el Ministerio de Salud es el que debe controlar que todos los médicos sean profesionales realmente, porque a veces por ahí uno puede encontrarse que puede existir algún, bueno, no sé, un diploma trucho colgado en la pared, ¿no? Pero bueno, uno va de fe como paciente como para hacerse atender. Obviamente, este es un caso muy aislado de los tantos médicos profesionales que existen en la provincia, sin duda alguna. Así que, bueno, muchísimas gracias por su aporte, Mariano Bachiller, y le invito a seguir por la línea de este firulete que se viene a continuación y que tiene que ver con la mala suerte o casi la mala suerte. Pobrecito, el firulais, que quedó atrapado en el arbolito, pero más pobrecita esta mujer, en el que el perro pensó que era un arbolito. Eso es la de la mala suerte. Eso es buena suerte. Eso es casi buena suerte, sí. Esto es re buena suerte, ¿no? Lo bueno de tener un llavero de él es sarfiel. Afortunadamente, la forma del árbol. Esta es mucha suerte para Damián Cunhal, por ejemplo, si compró un cajón de cerveza le viene uno más de regalo. Cuando vas a estacionar y zafaste por unos pocos milímetros de pisar un enorme clavo. Mucha, mucha suerte. Vemos si a nosotros nos toca esta suerte. Por lo pronto nos despedimos de este bloque y de Mariano Bachiller para encontrarte la semana que viene. Gracias. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Ya volvemos con más de Revirados. ¡Gracias!